o hola buenas o hola señoras con cuentas anónimas de youtube ahora estoy en los flipaclips y este será uno de mis primeros proyectos como no joven ahorita ahorita estoy en eso y aquí ya tengo las capas y no puedo comprar más porque ya saben soy pobre no tengo para el premio jóvenes y les voy a enseñar mi configuración aquí así está todo viola y y pues nada ahora te les quería mostrar la animación a mí sinceramente me gustó la canción ahí ustedes imaginarán la determination de fred and i funky ahí les voy a deleitar un poco del audio ok este güey el que ven acá se llama jesús de las lomas pero lo llamamos proazza p-r-u-t-z-a proazza ajá pero voy a seguir con mi proyecto en este canal les voy a dar un primer vídeo como jose david terramorales su animador y bueno mi gente hasta aquí y espero que les haya gustado el vídeo si quieren suscríbanse y si no les gustó pues no se suscriban ahí es su decisión y también un gran like si pueden y si no pues si no les parece un dislike jóvenes bueno yo ya sé que esta animación está pobre pero te va a cobrar vida y adivinen cuántos frames necesito así es jóvenes tal cantidad bueno hasta aquí espero que les haya gustado ya hasta luego ya ya